Bueno señores, seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Ay, 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 en noticias y Arnold gozando, Arnold está gozando porque Arnold estuvo de cumpleaños ayer y es desde hoy que va a comenzar su celebración, sí, va a comenzar su celebración desde hoy en Bávaro, es para Bávaro que vamos, ay sí, Arnold está contento para Bávaro. Y también hoy está de cumpleaños Winnie, entonces vamos a ver esa gran fiesta que tienen estos muchachos juntos. Sí, vamos a esperar lo que trae esta fiesta de Arnold, Winnie y también a Donnie que estuvo de cumpleaños el pasado día 18. 18, ay, la fiesta es grande y me han invitado y yo tengo que ir para allá, pues son muchachos. Pero el programa de esta noche lo vamos a hacer desde allá, desde Bávaro, así que estamos. Así que estamos. Señores, el director del Instituto Agrario Dominicano estuvo en Villa Altagracia y estuvo sembrando algunos árboles. Sí, el director del IAD estuvo en Villa Altagracia específicamente en la zona de Los Mogotes. Y allá, en una finca de Los Mogotes, que había sido afectada por un incendio un tiempo atrás y que requería de una labor de comunicación. Pues esa zona fue impactada por ese incendio y el IAD decidió ir en auxilio de esa zona. Y el señor Francisco Guillermo García estuvo encabezando una jornada de reforestación en esa parte. Creo que el propietario de la finca donde se hizo la reforestación es Juan de los Santos, niño Mogote. Niño Mogote, que es una persona muy conocida en el área y que es un ícono de Los Mogotes. Vamos a ver lo que dice el director del IAD sobre la siembra de árboles allá en Los Mogotes. El Instituto Agrario Dominicano se siente contento en este día en venir a poner un granito de arena, a poner un árbol, sembrarlo. Me decía un compadre mío, director del PEDA, dice que cuando usted siembra un árbol, es como debe ser algo para la patria. Porque es lo que verdaderamente nos ayuda a mantener a todos nosotros, a respirar bien, donde no hay reforestación o hay problemas de contaminación. Bueno, pues ahí está, señores, la jornada de reforestación que realizaron directivos del IAD y algunos trabajadores que se integraron a esa jornada allá en Los Mogotes. Pues, una jornada interesante. Esa es la forma de hacer que el futuro sea mejor. Hay que sembrar y reforestar. Y eso lo podemos decir nosotros, los que nos tocó sembrar algunos árboles en esta zona. Porque hoy hay árboles en todas las zonas. ¿Por qué? Porque ayer la gente se dedicó a reforestar. Muy buena esta jornada que hizo el IAD en Los Mogotes de Villa Altagracia. Bueno, ahí está el director del IAD, Francisco Guillermo García, en Villa Altagracia. Por cierto, que se quedó el encargado en Villa Altagracia. Se ha quedado ahí el que puso Francisco Guillermo García. Y el diputado Fran Paulino no ha dicho más nada. ¿Dónde estará el diputado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!